¿Crees que sea más doloroso que la muerte? ¿Qué vas a hacer? Después del party, ¿pa' dónde vas a coger? ¿Para dónde tú digas? Tú estás borracha, yo estoy borracho No le paré a nada Tenemos un juego Y en cualquier momento podemos perderla Acaba ya bebé, ya, ya Que el mundo se va a acabar ya bebé Chapa y chapa Que, 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 que Chapa y chapa Chapa y chapa